Mi situación es difícil, aguantarla no puedo, no, ya no te noto la misma Dejarte yo no quiero, no, por favor, mírame, mientras te estoy hablando Aquí estoy, agonizando por tu adiós Arriba las palmitas, vaya a saber Dios, y va a ser útil La situación es difícil, y aguantarla no puedo, no, ya no te noto la misma Dejarte yo no quiero, no, por favor, mírame, mientras te estoy hablando Aquí estoy, agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sí puede seguir? ¿Cómo fingir para que no se dé ni cuenta que desde hoy ya no estarás más junto a mí? Y te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele, que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele, que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele, que no te vuelvo a ver jamás Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, sin embargo, sin embargo, te deseo lo mejor En mí no encontraste tu felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, con tanto amor Me dices tú Se marchitó Me marchó hoy Yo sé perder Pero Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, te deseo lo mejor En mí no encontraste tu felicidad Tal vez Tal vez alguien más te la dará Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Me dices tú Se marchitó Me marchó hoy Yo sé perder Pero Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Siempre Tú me decías Que me amabas Que era tu vida Yo esperaba Todo de ti Porque de mí Porque de mí Tú no tenías Tenías Mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos ¿Dónde está Tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está Tu amor? Ese amor que me jurabas tú Ese amor que me jurabas tú Vaya a saber Dios Y para ser útil Música ¿Dónde está ¿Dónde está Tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está Tu amor? Ese amor que me jurabas tú Sordo al pensar Cuando no estás me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarme a ti Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Vaya a saber Dios Y voy a ser aquí Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarme a ti Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya no es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Lo de lo que no tiene solución No sé por qué Lo de lo que no tiene solución Gracias por ver el video.